El sistema de bicicletas públicas en Cicla ahora cuenta con un nuevo espacio que es este centro de monitoreo donde podemos tener mejor coordinación y mejor manejo de la parte operativa en calle. Desde el centro de monitoreo planificamos todos nuestros movimientos para poder tener un excelente servicio en calle donde los usuarios pueden tener bicicletas en estaciones, donde los podemos monitorear con sus movimientos y donde tenemos el control de todos los vehículos balance. También acá es donde atendemos todas las llamadas de nuestros usuarios. Este es el call center en Cicla donde nuestro personal informa, educa y orienta a todos nuestros usuarios mediante las líneas telefónicas 312-203-1842, 322-2259. También nos puedes contactar mediante la página www.encicla.gov.co y el correo electrónico encicla.metropol.gov.co Este es nuestro centro de monitoreo. Acá tenemos un monitor balance que es el encargado de controlar la demanda oferta en todas nuestras estaciones. Tenemos un monitor de operaciones que es el encargado de controlar la operatividad interna del monitoreo. Y tenemos un monitor de reportes que es el encargado de controlar el ingreso de todo el personal y el inventario que manejamos interno en las estaciones. Otro de los beneficios de las instalaciones nuevas es que tenemos mejor confort para desarrollar todas nuestras actividades de operatividad. Pues ya estamos separados de la parte de mantenimiento, ahora estamos en oficinas y tenemos más concentración. Los lugares son lugares espaciosos donde nosotros podemos tener confort. También las nuevas instalaciones nos han permitido espacios para capacitar a todo nuestro personal. En el momento contamos con capacitaciones para personal técnico de estación, personal técnico en bicicletas y call center. Gracias a la área metropolitana, hechos como este han favorecido la operatividad del sistema y han dado confort a toda la familia Encicla, representada en usuarios y en todos los empleados. Encicla, yo voy, Encicla, yo voy.